La pregunta que surge a menudo es ¿por dónde debemos comenzar? En un planteo de cría, si es correcto comenzar por la elección de los toros y luego avanzar en otros aspectos y me permitiría sugerir que no son los toros justamente los del puntapié inicial en la mayoría de los casos, sino justamente hoy en día, en épocas en que los errores cada vez se pagan más caros, que cada vez hay menos espacio para errores en lo que hace a productividad y rentabilidad. El puntapié inicial debería ser dado a partir del sistema de producción de los recursos forrajeros con los cuales se cuenta, con las vacas con que se cuenta que ya están instaladas y están produciendo. Y a partir de allí, pensando justamente en los mercados y en ese medio ambiente, en ese sistema de producción, plantearse qué es lo que hay que mejorar, qué cambios hay que generar y qué magnitud en todo caso deben tener esos cambios. Porque no es incorporar animales mejoradores por el mero hecho de incorporarlos en muchos casos, lo que se genera en esos casos es un cambio genético, pero que no siempre es mejoramiento como tal, hasta podríamos mencionarlo como casi un empeoramiento genético si lo que estamos haciendo no es lo correcto. Y esto implica que desde el mejoramiento lo que hay que hacer o escribir al menos en un borrador o pensar al menos en forma de borrador, en un plan simple, ejecutable, pero a muy largo plazo. Porque justamente las mejoras genéticas se manifiestan, además de ser acumulativas, a largo plazo. Y pensémoslo de esta manera. En primer lugar, hoy, en este momento que estamos en una época del año donde, digamos, abundan los remates de reproductores, se están comenzando a gestar, porque se están comprando los reproductores, los terneros que van a ser destetados en el 2017. Esto ya nos está marcando el largo plazo de la planificación, el largo plazo mínimo de una planificación en este aspecto. Si esto lo llevamos a una secuencia de utilización de esos mismos reproductores durante 3, 4 o 5 años, nos vamos a dar cuenta que los reproductores que estamos incorporando este año y que durante 3, 4 o 5 años van a prestar servicios en un rodeo, van a dejar sus huellas genéticas en los vientres y esas huellas genéticas van a perdurar mínimamente en un rodeo por 10, 11, 12, 13 años. Es decir, vamos al muy largo plazo. Esto nos marca que si los reproductores incorporados han sido correctos o el planteo es el adecuado al sistema, todo va a ir viento en popa, los resultados van a ser con seguridad buenos y el éxito está asegurado. Si eso no ocurre, es probable que ese rodeo tenga una carga genética durante esa cantidad de años que no va a favorecer justamente a los mejores resultados. Por eso es muy importante, así como hice mención a los vientres, a la importancia de la observación de los vientres, a la importancia de conocer los vientres, a la importancia de ver qué esos vientres producen y qué es lo que además se quiere lograr, es importante tener en claro qué tipo de reproductor hay que incorporar que complemente lo que ya hay en el establecimiento que son los vientres para tener un producto final. Le hace terneros, terneros en recría, novillos terminados, hembras de reposición que funcionen adecuadamente. No es un tema menor la incorporación de los toros tampoco, porque bueno, por el mismo proceso de la selección, la selección es un proceso largo, la selección se la realiza en forma mayoritariamente en nuestro país en forma visual, en muchos casos no va más allá de eso. La selección debe contemplar el aspecto visual, es muy importante la observación, pero también debe contemplar e incluir a lo que denominamos indiferencias esperadas de progenies, que no es más que la evaluación del genotipo de esos individuos y la determinación o estimación de su potencial genético y que puede ser transmitido a su descendencia. Siempre es conveniente utilizar estas dos herramientas, me refiero a la observación visual y a las diferencias esperadas de progenie, en forma equilibrada a efecto de incorporar los mejores reproductores. Un aspecto que sigue siendo conflictivo en el mejoramiento genético y en la nacionalidad de los rodeos de cría es el tamaño de la vaca adulta y a esto no escapa el tamaño de los reproductores a incorporar. Yo no podría hacer referencia a un quilaje exacto o a un tamaño exacto, el tamaño de las vacas adultas se expresa a través de lo que se denomina el peso adulto de los vientres, que se lo mide o toma normalmente en la época del destete, cuando las vacas ya tienen un ternero de 3 a 4 meses, 3 a 5 meses gestando y se destetan, reitero, en ese momento en una buena condición corporal. Esa medida, ese peso, probablemente para la mayoría de las zonas de cría de nuestro país, si tengo que referirme en términos generales, no debería ir mucho más allá de los 420, 430, quizás 450 kilos. Esto no es un valor absoluto, ni estoy fijando ningún valor tampoco, solo estoy orientando en lo que considero y se ve en las distintas zonas que deberían pesar los vientres. Y lo mismo ocurre con los toros. Hay una enorme cantidad o muy importante cantidad de toros producidos en nuestro país que se ajustan a ese tamaño adulto de la vaca, pero también hay una marcada influencia de genética, en todo caso extranjera, producida en sistemas de producción que nada tienen que ver con nuestros sistemas de producción y que significan en términos generales animales más grandes. Es lo que algunos denominan el New New Type. New New Type porque ya no es el New Type de la década del 70 con animales que pesaban, medían un metro sesenta o un metro sesenta y cinco y pesaban mil doscientos kilos, sino que hoy son animales que miden un metro cuarenta y cinco, es decir, de tamaño más bajo, estoy hablando de medida, altura a la grupa, pero pesan mil trescientos kilos. Y hay algo, hay otra verdad de perogrullo, que es la de que la vaca come por lo que pesa y no por lo que mide. Y si lo que transmiten esos padres es parte de su genotipo, dentro de ese genotipo van a transmitir mayor tamaño adulto. Y de esa manera se van a hacer, los vientres van a ir en más en cuanto a tamaño, sus requerimientos van a aumentar y hacemos referencia nuevamente a los recursos forrajeros con los que cuentan la mayor cantidad de vacas, de las vacas en las zonas de cría, que es el campo natural. Rápidamente se rompe ese equilibrio entre la oferta forrajera y los requerimientos de los vientres y así los mantenemos, porque en realidad nunca salimos de ellos, en una debacle acerca de los índices productivos de nuestro país. Así la tasa de destete promedio es posible que siga oscilando entre el 55 y el 65, entre el 50 y el 70%, pero de todas maneras eso es bajo, hay mucho espacio para crecer. Concluyendo, hay objetivos mínimos y esenciales para los rodeos de cría, como es la de lograr la mayor cantidad de terneros posibles y con un peso de destete óptimo, no máximo, óptimo. Para ello, el mejoramiento genético puede hacer un gran aporte, enorme aporte, pero ajustándonos a las reglas de juego que realmente plantea el sistema y los sistemas de cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!